Oígame. Discúlpeme, ¿es usted María Flores, la diseñadora? Sí. Ay, me encanta su ropa. ¿Me permite sacarme una foto con usted? Sí, pero rápido, perdón. Tengo mucha prensa. Gracias. Ven. No se me alegre este y camine directamente al coche que está allá. ¿Qué es esto? Haz lo que se te ordena. Obedece o aquí mismo te mueres. Es mejor que me des esa pistola, señora. Tú no puedes manejar y cuidar a esta mujer al mismo tiempo. ¿Cuánto nos falta para llegar? No mucho. Aquí adelante hay un lugar perfecto donde dejar el cuerpo. ¿No me reconoces? Soy yo. Vanessa Rivapalacio. No. No estoy muerta. Estoy más viva que nunca. Y he venido a cobrar venganza de todos los que me traicionaron. De ti y de tu asquerosa realidad. A tu bastardo y a la maldicida de tu rienda. También les va a tocar pagar. Pero ahora, es tu turno. No tienes salida, maldita querida. Tranquilas. 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 Denme esa pistola. Tranquilas. 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 Tranquilas.